Inauguramos hoy en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi la exposición del verde al azul de una artista cartagenera, Ana Ortega, pero que ha viajado mucho, ha estado por el mundo y en esta exposición se ve justo ese paso de su último lugar de residencia, de Inglaterra, con esos paisajes verdes y esos cambios de estaciones y esos paisajes tan bonitos de aquella zona del norte de Inglaterra, al paso luego de su nueva residencia que por fin ha vuelto a su tierra, a Cartagena, y además ahora está instalada en ese maravilloso lugar que es la manga del Mar Menor, y ahí vemos esos paisajes de nuestro Mar Menor, de nuestra corta mediterránea y también muchos de ese faro que es para nosotros tan importante, ese faro histórico que es el faro de Cabo de Palos. Yo creo que es una exposición que es muy bonita de ver porque nos hace un viaje, un viaje y esa mezcla de esos paisajes tan diferentes, de dos lugares tan diferentes, pero también es bonito ver las cosas que hay de unión entre esos dos diferentes lugares tan lejanos, pero al final esos elementos de la naturaleza que encontramos por todo el mundo y que es tan bonito el disfrutar de esos paisajes naturales. Estamos muy agradecidos a Ana Ortega que nos haya dejado esta muestra para la exposición y esperemos que venga mucha gente a visitarla, animo a toda la gente que venga a visitarla y que si le gusta alguna obra de Ana Ortega que contacte con ella porque seguro que podrán llegar a un acuerdo. Por supuesto quiero agradecer al Ayuntamiento de Cartagena esta oportunidad alucinante de estar en un sitio tan maravilloso como este centro. Ay, por cierto, tengo que decir que Ramón Luzi fue profesor mío en el Hispania, por lo visto. Yo ni me acordaba, me lo dijo mi hermano, o sea que una coincidencia muy simpática también. Y bueno, efectivamente para mí estar aquí es una oportunidad increíble porque yo si he hecho alguna exposición y cosas y he vendido y tal, pero a esta escala nunca y con esta importancia tengo como la piel de gallina de la emoción. O sea que muchísimas gracias por la oportunidad. Y efectivamente, como esto va ahí en la entrada, el mar me ha devuelto a mis raíces. Yo cuando estaba en Inglaterra echaba mucho de menos el mar y ahora he vuelto pues al Mediterráneo que siempre lo he tenido un poco en mi corazoncito cuando estaba afuera, ¿no? Y bueno, aquí os he querido mostrar mis sentimientos. Yo pinto lo que a mí me conmueve y lo que yo llevo dentro y os puedo asegurar que cada cuadro lleva un pedacito mío. Y cuando vendo alguno me da mucho gusto pero me da mucha pena también, o sea que...